¡Ey! Uno más para el cuaderno Romanticos, como siempre Yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo, punto menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde para los dos ¿Por qué nos lastimamos? Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella, fui yo Seguimos sonando Oh, quizás, quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, fue ella o yo Y ya es tarde para los dos ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ella me dejó tan solo? Cuando más la necesité ¿Por qué no la escuché? Porque yo sé que fue muy frío Ella perdía más calor Ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella, fui yo La extraño Ya La extraño 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 Gracias.